Cuando sea grande quiero estudiar Comunicación Social. Me encanta el periodismo, me encanta. Era como un año y medio sin tener una escuela propia. Y ahora que la tenemos, estamos al 100. Y ahora sí nosotros podemos decir que tenemos nuestro segundo hogar, que así es el nombre de nuestra escuela. Ay, pero es una bendición de Dios, porque ya yo sé que la niña mía no va a ir a ningún colegio. Primera vez que vamos a trabajar como tan descendida, vamos a llevar a cabo lo que en realidad se quiere, que la educación crezca. Muchas gracias Danilo por entregarnos esta maravillosa escuelota. ¡Gracias!